Norberto Rivera confirmó el fallecimiento del Justo Muyor, ex nuncio apostólico de México. A través del sistema informativo del arquidiócesis, el también ex obispo primado destacó que Muyor, quien murió en Roma, fue un eslabón importante en el establecimiento de las buenas relaciones entre México y el Vaticano. Justo Muyor nació en los Villares, ya en España, en 1932, y fue representante diplomático del Vaticano en México entre 1997 y el 2000.